Me apetece echarme una de filas. Por favor, enemigo 1, piquea, tío. Hostia. Quiero cogerme la cabeza, tío, y hacerme así... ¡Pum! Conte una esquina, tío. Y no quiero perder estos 100 de helos. Espero que esta skin sea pay to win, la verdad. Dios, en verdad es tan fea que me gusta, tío. Me encanta, ¿eh? Mírala cómo se mueve. Es horrible, tío. Pero es preciosa en su... En su... En su fealdad, tío. Vale, buen daño. Lo que tú digas, pichita. Vale, buen daño. Ojito, ¿cómo matarlo aquí? Mira ahí, hito. Eh... Eh, 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 eh... ¿Eh? ¿Tanta muy buena spieler a eso? ¿O me ha tocado contra un rarete? No sé ni por qué he ulteado ahí, la verdad. Pero bueno, me ha salido bien. Quería probar suerte. Y si no, pues bueno, por lo menos limpio la wave. Nos llevamos la kill ahí bien. Pillamos el libro. Pillamos esto bien rico. No sé si el pavo ha tirado a la X antes. No sé si me ha visto. Un muy buen daño. ¿Qué poco gulán tiene Zila, no? ¿Por qué la FB no está centrada? No sé qué significa eso, bro. Vamos a ver si sale aquí el cofre. Vamos a ver si sale aquí el cofre. No sé si va a ir a robarle. Le puedo robar en la cara, supongo, y luego irme. Vale. Vale. El pavo se ha vomitado encima bastante. A ver si viene el pavo aquí. Y me ayuda. Gracias. La verdad que Zila contra cualquier mago creo que está bastante bien. Y contra melee es capaz que también, ¿eh? Un poco se está hablando de Zila. Vamos a pokear aquí a full. Vamos a pokear, vamos a pillar full Gengis. Supongo que es mejor no subirse la ulti, ¿no? O sea, el bicho este tenía penetración o power, ¿no? Porque por habilidad subía. Correcto. Vamos a hacer esto del tirón. Kyo, qué daño más surrealista, ¿no? No estoy acostumbrado a bursear tanto, tío. Tienes que tener cuidado aquí. Ay, me piro. Vamos a ir a ultiar fuera. Vamos a tirar a Aegis. Pensaba que si íbamos a ir para la derecha. Pero bueno, estábamos bien. Seguimos presionando un poquillo. No me voy a matar nunca. Vamos a hacer midcamps. Y han salido cofres. No, todavía no, todavía no, todavía no. En cinco segunditos o así. Espero que hayan salido atrás. Voy a hacerme el divino al dos. Vamos a hacer wave. Vamos a invadir. No me da. La verdad es que el pavo no me hace nada. Recomendarle comprar polio al inicio. No. No creo que te haga falta, la verdad. Creo que con divino... Bueno, después del divino igual sí, ¿no? Vale. Ahora sí me voy a subir la ulti, evidentemente. Vamos a hacerle proxy aquí. Vamos a robarle el cofre. Ten en cuenta que el polio escala con tu power. O sea que... Si te lo haces, pero te lo haces al principio, es un mojón. Vamos a hacer divino ya. Y vamos a estar activo para el red. Este no sé qué coño es exactamente, porque yo no llevo nada de healing. Pero bueno, ahora sí que quizás entra... El pavo este se hacía en la obsidian, ¿no? Quito bastante, la verdad. Reforzamos aquí la ulti free. Gastamos en la Aegis, baby. Ah, no tiene Aegis. Vaya puta movement speed, diablada, tío. Vamos a atarlo aquí. Hola. Vale. Debe ser... Por lo menos no he muerto, tío. Sin comentarios. ¿También tiene a Aegis? Oye. No sé cuándo tiene mana y cuándo no, la verdad. Me molesta mucho. Ah, no debe tener ni de coña mana. Ah, pues sí. Bueno. Lo hemos hecho muy bien ahí. Poder, tío. La puta mana regen, cabrón. ¿Qué tiene? ¿Cien? Porque el Lu no lo tenía. Vale. Yo, Ángel bien sexy. Muchas gracias, mi loco. Tío. Se me había olvidado que si te salías te pegaba otra vez, tío. Me cago en la puta, joder. Qué puta basura de modo. La puta tela, tío. Muchas gracias, Ángel, tío. De verdad. Muchísimas gracias. Meterle un perro a ese tío. Que no, que no, que no. Que era broma. Ironía. Hasta la ironía, por favor. Que luego me viene un nota a decirme que no. En fin. Hacemos full obsidian. Vamos a limpiar esta wave. Y no sé si ponerme a pegarme con él. O si intentar un fire. Supongo que me sabe. A ver, tengo muchísimo mejor secure, ¿no? Vale. Bien. Vamos a volar a un free. Y voy a hacerme el red. Voy a hacerme el poli al dos. Porque vamos ahí fuerte. El pavo se ha hecho una poti, por cierto. Nah, creo que voy a ir a... Voy a ir a esto del tirón. Voy a ir a esto del tirón. Voy a ir a esto del tirón. ¿Qué dios están usando más en duelo ahora? No estoy seguro, la verdad. Ninguno. Vamos a hacerle a Aegis. Y estamos bien. Vamos a reposicionarme aquí. Y vamos a tirarle el Fenix. Muy bien jugado. Vamos a hacer midcamps. Y nos vamos a poner full poli. Joder, qué guapa está esta skin, tío. Es horrible, pero está guapísima. Las beats de cooldown van a ser imprescindibles. Quizás me debería de echar una poti de daño yo también aquí. Para finiquitarle ya el game. Pero bueno. Ojo aquí. Aquí debería morir el pavo, for sure. Una más. Y. Oh, Dios. Menos mal. Drop it. Cállate, por favor. Menos mal que no te he hecho caso, tío. Menos mal que no te he hecho caso, tío. Esa ulti para ti, picha. Ahora cuánto nos dan, supongo que 15. Correcto. Y subimos a Master. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!